¿Qué es la tradición de la almendra? Valores tan importantes como la amistad con el país vecino, con nuestros amigos portugueses, no en vano, estamos en la raya y es un honor para un salmantino el tener ese trato tan exquisito, tan cercano, tan amable con un país y con unos habitantes que son muy estimados para todos los salmantinos, nuestros amigos los portugueses. ¿Qué es la tradición de nuestro trabajo? Hola, buenos días, buenos días a todos y a todas. ¿Qué es la tradición de la almendra? ¿Qué es la tradición de la almendra? Todos los días con Portugal. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, analizando y reflexionando sobre los problemas que tenemos comunes. Decía el presidente de la dictación que Portugal es un país amigo, es un país vecino. Nos unen lazos muy emocionales con Portugal, pero también vivimos una realidad y tenemos unas necesidades muy comunes. Hemos analizado estos días todo lo que tiene que ver con la raya de Portugal, en Guarda, el tema de la montaña y los pueblos también que se encuentran en la montaña, en nuestra zona de Salamanca y en la zona de Portugal y hoy estamos aquí también con el presidente de la Cámara y otras instituciones de nuestro país vecino. Tenemos problemas comunes que tenemos que hacer frente a ellos y también ha hecho referencia el pregonero, que es el tema del reto demográfico. Esto es importante. Yo creo que celebrar fiestas como esta que estáis celebrando aquí, 59 años, es una manera también de recordar y de mantener en la memoria la necesidad de levantar, acompañar y creer que el futuro de nuestra zona se encuentra en los espacios rurales, en el campo. Creo que esta es una fiesta que anticipa en esta zona por el clima que tiene la primavera, que tiene una gran belleza, como ya hemos querido disfrutar en los poemas que nos ha leído y que ha compartido justo con nosotros. Encantada, creo que tenemos mucho trabajo para hacer desde el gobierno de España, el tema de despoblación y de reto demográfico es también importante y nosotros estamos trabajando y trabajando con el país vecino en todo lo que es zona trasfronteriza para ver cómo vamos dando progresivamente respuesta a lo que debe ser nuestro futuro. Y nuestro futuro se encuentra también aquí. Que paséis un buen día. Veo que la lluvia ha pesado. Buena cosa. Y que podamos seguir disfrutando de este día. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias a todos. Que ustedes nos acompañan. Decía al presidente de la diputación, muchos diputados, también tenemos procuradores, que están también hoy aquí con nosotros. Es decir, hay una presencia importante institucional, lo que significa que la fresenera y el abadeco nos importan a todos. Gracias. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Yo también agradeceros a todos los que estéis aquí aguantando la lluvia para vernos, a los de los estanes, a los expositores y a todos los trabajadores del ayuntamiento que han ayudado que esto haya salido para adelante. Es que nada más. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.